Hola y bienvenido al canal de Tony. Continuamos con la aventura en Dragon City, con el evento de Walking Dead. Son muchísimos días los que tenemos para conseguir a los 6 personajes de esta exitosa serie, pero están en juego Negan y Michon. Para ello hay que realizar cositas en el juego, por ejemplo, la prueba temporal, el 1 de 8 de Walking Dead. Llevo 8 de 28 batallas. Vamos a por la novena, en la que me sigo enfrentando a dragones de todo tipo. Y así voy mejorando el rango de los dragones que elijo para luchar. En este caso, después de la victoria, viene este premio de un... de nada, experiencia. Ahí está. El siguiente cofre ya será para fichas. Y todavía estoy lejos de conseguir los primeros orbes de Michon. Pero habrá que ir esforzándose cada 3 horas a ver si consigo algo. También tenemos la prueba vuelta al cole, en la que sigo participando desde hace un montón de días. Y en la que no sé si voy a conseguir el objetivo final. Pero bueno. Lo interesante es participar. Lo bueno de... Todo esto es que nos tienen en vilo. Ahí tenemos la prueba vuelta al cole. Creo que la misión de Michonne lo han bajado. Ahora está en 3 horas, pero creo que antes eran 6 horas cada batalla. Tenemos la prueba de llave de las sombras también. También para aprovechar y recibir monedas laberinto. Para aquellos que disfruten de ese espectacular isla del evento de monedas laberinto. En el que han sido 11 días, nada más. Y nada menos que te dan para conseguir monedas. Es de los eventos que más me gustan. Y tenemos también en juego la isla rompecabezas. Aquí ya sabes que es juntar, hacer... En estos puzles, juntar de 3 en 3 y entonces te vas consiguiendo un montón de objetivos. En este caso, también tienes las misiones diarias para conseguir movimientos. Y los grandes premios son el dragón franqui, dragón la muerta, dragón garras gigantes, dragón magia negra. Y el único que no tengo es el dragón tentaculario, pero no voy a ir a por él. Así que ahí lo dejo. En cuanto a la isla laberinto, tenemos también bastantes dragones por conseguir. Algunos por sendero limitado. Pero bueno, como veo, prácticamente el único que no tengo es el dragón dragóni. Así que ni me voy a esforzar en realizar el evento. ¡Tengo 1035 dragones! ¡Me apetecen conseguir más! Estoy en el evento también para conseguir a Negan. Me faltan 3 días. Pero ojo, que realizo un montón de cruces y no hay suerte. Según esto, dice que aquí se van consiguiendo, pero no pone el tanto por ciento con el que se puede conseguir a este dragón tan interesante. Así pues, creo que es un 2% o quizás menos el que nos dejen conseguirlo. Sigo en la consecución de la torre de Faun. Pero como me falla. Me da rabia. A pesar de que sale verde, no lo consigo. Y vamos a por más dragones. ¡Cómo no! El dragón espartano. Por fin el épico de oscuridad, tierra y guerrero le tengo. Le voy a colocar en este hábitat. Y así conseguir en el libro de dragones su posición 451. Toca alimentarle y conocerle. Dragones, preparaos para la gloria. Este guerrero incansable ha llegado para liderar tus tropas para hasta la victoria. Porque esto es Dragon City. Le voy a llevar hasta más niveles. Vemos subida, daño, potenciación y rango. También sus ataques son en vestida, nube espectral, planta rodadona prendida en nivel 8. Garra gigante lo aprenderá en nivel 15. Y estos son sus tres aspectos. Cría, joven y adulto. Le voy a llevar hasta nivel 15. Estas son las ventajas. Y me entrega 97 puntos. Bueno, le llevo a nivel 16 para que me entregue 104 puntos de maestro. Más experiencia por el hábitat leyenda. Y me marcho de nuevo a la torre Nidal. Hay más dragones por eclosionar. El embajador árido. Es legendario. Tierra, metal, viento, guerra. Pues allá va. Mira. En un hábitat de viento le voy a colocar. Es el número 1559 de la colección. Y lo alimento conociéndolo un poquito. El embajador árido ha viajado desde las tierras desérticas con la intención de formar una alianza con las regiones polares. Históricamente estas dos comunidades no se han llevado bien. Pero este diplomático espera poder cambiar la situación. Vida, daño, potenciación y rango. Los ataques que tiene son planta rodadora, óxido, descenso de tornado. Aprendido a nivel 8. La grieta gigante lo aprenderá a nivel 15. Estos son sus dos aspectos. Nada más, cría y adulto. Pero ¿cómo es posible? Ventajas de ranura. Y lo llevo al nivel 16. No, un poquito más. Nivel 17. Nivel 18 para que me entregue 210 puntos de maestro. Y así tengo ya nada más y nada menos que 1037 dragones en la colección. Y el 1038 va a ser el dragón maremoto. No, legendario de leyenda, agua, oscuridad. También es guerrero. Pues se viene aquí a este hábitat de mar. Es el número 870 en el libro de dragones. Y lo vamos a alimentar. Sería un milagro si pudieras ver al dragón maremoto antes de que atacara. Pero su velocidad es tal que jamás lo verás antes de que sea tarde. Ay, no te molestes en usar un equipo de visión de 3D para seguir en la pista porque vaya donde quiere. Esta es su vida, daño, potenciación y rango. Los ataques conocemos como paralización, maremoto, sanguijuela que ha aprendido a nivel 8. Y la boca gigante que lo aprenderá a nivel 15. Los tres aspectos, cría joven y adulto. Las ranuras de ventaja. Y le voy a llevar hasta el nivel 18 para ganar 222 puntos de maestro. 1038 dragones en mi colección. Además de 240.900 puntos de maestría. Colecciones completadas ya. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33. Y a ver si acabo alguna más en breve. Pues ya lo has visto, hay un montón de cositas por hacer. También tenemos el pase de temporada en juego a falta de 6 días. Y ya tengo 1.375 puntos. El objetivo es 1.540. Consiguiendo objetivos diarios. Y también objetivos semanales. Mira, no había gastado monedas laberinto. Pues lo voy a hacer. Que no se me escapen esos puntitos de temporada. Ahí, ahí, ahí. Pues venga, este mismo. Gastamos 100 moneditas. Y me vale para conseguir estos movimientos que no voy a utilizar. Y esos puntos de temporada. Bueno, bueno, bueno. Pues un montón de cosas por hacer. Que no te puedes perder. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo jugando. Disfrutando. Y coleccionando dragones. En Dragon City. ¡Hasta luego!